¡Ole! Hoy estamos en un nuevo videito de Gangbeast y hoy sí estamos con gente normal porque la verdad me estresaron mucho la otra vez los cosas esas. ¡Oye! ¡Dios! Que no me acostumbro a jugar con el control del play. Es que no puede ser, les juro que mi otro control se cayó y un botón se le quedó atorado y pues ya. ¡No, no, no, no! ¡Déjenme! Que está bugeado ahí el cabello del señor. ¡Ya tírenlo, señor! ¡Ya tírenlo! A ver, a ver. Así. Guamazo. He podido con tipos peores que tú. Así que ¡Uy! ¡Uy! No puede ser mi sombrero. Ese, el coso ese que tiene, el rojo me estresa. Me estresa demasiado. ¡Ay, no, 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 no! Ahí te quedas, pingüinito. ¡Ahí te quedas, pingüinito! ¿Tú qué? Tú no lo vayas a ayudar. Ustedes no lo... ¡Uy! ¿Soy yo o siento que hay como mucho la... ¡Dios! Bueno, no sé. Yo creo que es por el bug del señor ese. ¡Uf! ¡No! El policía y el pingüino son amigos. Se los digo desde ya. Son amigos. Porque... ¡Oye! Sáltame tú. Sáltame tú. Vamos a tirar a este señor, ¿vale? ¡Uf! Ahí. Salta, salta. Ahí. Perfecto. ¡Uf! Vale. Se cayeron esos. Vale. No, no, no. O sea, tú no vas a ayudar al pingüino, ¿sí? ¡Órale, órale! Tú no vas a ayudar a ningún pingüino. Ahí te quedas. ¡Ahí se quedan! ¡Uf! Creo que al menos se fue el pingüino. ¿Ese qué está haciendo? Voy a ver quién quedó por acá. ¡Hola! ¿Tú qué haces aquí, señor policía? ¡Venga acá, señor policía! El rojo está allá arriba, lo delata su bug. Vale. Si esas van a pelear ahí, yo no voy a dejar pelear y voy a subir por este señor. A ver. ¡Pereche! ¡Que no me dejan ver! ¡Ahí! ¡Ahí! A ver. ¡Ahí! ¡Se bajó el celo! ¡Se bajó el celo! ¡Vale, vale, 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 vale! Ven para acá. Mal jugador. Mal jugador. Tú eres un muy mal jugador porque te estuviste escondiendo. ¡Toma! ¡Adiós! ¡Uf! ¡Uf! ¡Rápido, rápido, rápido, rápido! ¡Uf! ¡Uf! ¡Uno menos! ¡Dios, días, días, días! ¡Ahí te quedas! ¡Oh, Dios! Tuviste mucha suerte, pero no. Nunca en la vida. ¿Lol? ¿Vamos? 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 ¿Puedes? ¿Tú puedes? ¿Tú puedes? No, 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 no. Nunca en la vida me vas a ganar. Y ya duró mucho esta pelea. ¡Ay! ¡Agárralo y tíralo ahí! ¡Uf! ¡Uf! ¡Rápido, rápido, rápido, tíralo! ¡Uf! ¡Salta! ¡Perfecto! ¿Ven cómo se quedó todavía el bug del señor ese? Miren, ahí está su bug flotando por el mundo. Y siente que eso hace como que haya un poco de lag. Pero bueno. Vale, dale, 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 guamazo. Dale, 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 guamazo. Guamazo, guamazo. ¡Ay! Guamazo, 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 guamazo. Nunca vas a superar a los tipos esos. ¡Párate, párate, 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 párate! ¡Uf! Es que no sé, con el control de play siento que me cuesta más trabajo. No sé por qué, la verdad. Si son los mismos botones. Bueno, casi los mismos. Pero no sé por qué me cuesta tanto trabajo. ¡Uf! ¡Uf! Ven aquí, 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 ven aquí. ¡Uf! ¡No, no, no! ¡Subete, subete, subete! ¡No! ¡No puede ser! Vanilla, vanilla me ganó. Está bien, está bien, muy bien, muy bien, muy bien. ¡Uf! La próxima tiene que ser mía. O sea, es que no puedo creer que haya podido con algunos de los de a ver adiós hay que no puedo creer que haya podido con algunos de los de no no dios a ver yo mario es gamer son a mira el rojo y el azul también son amigos muy bien vale están ahí en una pelea bajo el rojo y el amarillo no van a hacer nada por sus vidas estoy segura me encanta expectar al rojo porque veo a todos sí sí los veo a todos creo que sí estoy expecteando el rojo es la verdad vale el azul el azul puede caer el azul puede caer quienes están peleando a vainilla y el chunqui vale el pingüino se cayó solo vainilla están esos dos están haciendo tonterías con su vida se los juro vale el rojo está subiendo a no sé dónde ay dios no van a hacer ya nada verdad creo que no vale se cae el rojo se cae se cae el rojo se cae el azul quedan el amarillo y el verde quien ganará creo que el amarillo porque está rompiendo los cositos esos o puede quedar en empate que está rompiendo los cositos estos y si los rompe y se agarra bien se queda el otro se cae y ellos se queda colgando a ver todo tiene que ver con el chile ya y lo mejor ubi quién está nadandoي bien que prenderán ya les nada Le está dando guamazos, le está dando guamazos Más vale que el verde se agarre Porque Lo van a tirar Si es que logra romper eso Secret Tarzan, véanlo Secret Tarzan Tarzan Garfio, porque se, uy, uy, se cae Se cae por mala onda, se cae, se cae Ay no, yo quería, se cae No, cállate por favor Cállate, se cae, uy, se cae Uy, los dos están colgando Nadie pata Miren como le da pataditas Miren como le da pataditas Le da pataditas Dios, quisiera girar la cámara Vale, gana el verde Chunky Dragon Vale, vale Ahora sí, la siguiente tiene que ser mía Bueno, ya no voy a decir eso Es que todavía no me acostumbré bien a este control De hecho Con estos dos, no recuerdo que hacía Vale, nada Dos, uno, corre, corre, corre por tu vida Corre por tu vida, corre por tu vida Todos corremos por nuestras vidas Ven para acá Uf Ay, no puede ser Tú también estás ¿Qué ha pasado aquí? Uf Alguien se cayó Vale Tú Uf Se están cayendo como piñatas Ahí 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 Sé que no puedes subir Ya tú de otros espacios Se tiró conmigo Se tiró conmigo Y los tres vamos a caer Ay, Dios Gana Dime que va a ganar Chunky Dragon Por favor Qué sucio es el amarillo Se tiró conmigo Bueno Un momento en el que todos estamos como en el piso saltando por nuestras vidas No lo puedo creer Tengo que aprender a aplicar una técnica con los tipos que se avientan conmigo Vale Dos Uno Quítese, señor policía Señor Señor policía, quítese, por favor Estos dos ¿Qué van a hacer? ¡Oh! ¡Uf! ¿Por qué salté? Vale Ahí Ahí Uf Uf Ah Ahí Bueno, desde aquel lado ¿Para dónde te vas a ir, eh? Tú decides Tú decides Tú decides para dónde te vas a tirar Porque te aseguro, compañero mío Que tú de aquí no sales vivo Es que yo no lo quiero agarrar del brazo Yo lo quiero Ah, párate, 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 párate Uf Uf Uy, no, 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 no El pingüino se va a desconectar Si no es que ya se desconectó Porque lleva mucho tiempo quieto Vale, no ¡Pingüinito! ¡Déjame! ¡Pingüinito! ¡Uf! ¡Uf! Es que, en serio Estos dos Los teams no me gustan porque Pues normal Se defienden entre ellos Como un team ¡Uf! Yo voy a defender al pingüino Y espero que el pingüino me defienda a mí ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Tíralo, tíralo, tíralo! ¡Perfecto! ¡Uf! ¡Se cayó, se cayó, se cayó! ¡Perfecto! ¡Tú! ¡Ah! ¡Uf! ¡Deja al pingüino! ¡Deja al pingüino en paz! ¡Vamos, tú y yo podemos, pingüinito! ¡Ahí está! ¡Tíralo, tíralo, tíralo, tíralo! ¡Tíralo! ¡Uf! A ver, pingüino ¡Alejate! No, no puede ser, no puede ser, no puede ser, no puede ser A ver ¡No, pingüino! ¡Uf! ¡Uf! A ver Deja al pingüino en paz Sí, por favor Deja al pingüino en paz Que vas a tener el mismo destino que el rojo ¡Uf! ¡Uf! El pingüino de verdad desistió No lo puedo creer Todavía que yo le quité de encima al rojo Y desistió y me abandonó ¡Uf! ¡No puede ser que no lo haya agarrado bien! ¡Uf! ¡No, no, no, no! ¡Párate, párate, 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 párate! ¡Uy! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! Así Así ¡Uf! ¡No, no, no! ¡Párate, párate, 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 párate! ¡Uy! ¡Uy, Dios! ¡No sé ni cómo me salvé! ¡No sé ni cómo me salvé! A ver Así y así No, 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 párate, 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 párate ¡No! ¡Oh! ¡Dios! ¡No, no, no! ¡Me quiero meter con él! ¡Me quiero meter con él! ¡No! ¡Me metí con él sin querer! ¡No! ¡Qué triste! Terminó todo el empate Les juro que fue sin querer ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios mío! Vale Yo puedo No, es que No he jugado tanto gangbis Y He terminado Bueno He He empeorado mucho A ver ¡Ay! ¡Dios! ¡Quítate tú! ¡Quítate tú! ¿Por qué? ¿Por qué? A ver, ¿por qué? Tú no me gustas ¿Por qué tú te tiras? ¡Ay! ¡Ay! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Al rojo! Falta que los tres Oigan Ve como que va un poco Lagueado, ¿no? Eh... No puedo creer ¿Y el pingüinito? ¡Pingüinito! ¡No! 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 ¡O me salvas O te tiras! Vale Creo que si hubiera saltado Hubiera podido ganar A ver ¿Qué tal les va Estos dos chicuelos? ¿Quién creen que gane? ¿El amarillo O el rojo O empate? Vean, vean Está todo como muy bug ¡Oh! Se acomodó solo eso ¿Vieron? Todo está como muy bug Y no sé por qué ¿Ustedes quién creen? Yo quisiera Ay, es que no le voy a ninguno De los dos Uno hace team Y el otro No hace nada con su vida O sea, es como muy oportunista Eh... ¡Uy Dios santo! Pero... Bueno, al menos Empate Vale Empate Estuvo bien Yo creo Que... El verde es el que lleva más ¿Verdad? Hay que ayudarle al verde A ganar Porque hoy No creo que ganemos Pero bueno Hay que ayudarle al verde ¿Dónde está el verde? ¿Dónde está el verde? El verde Verde Uy no El verde está ahí en frente Vale Pingüinito Tú y yo Tú y yo Contra este A ver ¿Te esperas? ¿Por qué no me vas a poder tirar? Si no está la ventana Ok Rota Aquí Perfecto Párate, 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 párate A ver Ahí Dale, dale guamazo Dale guamazo Dale guamazo Se cayó A ver Pingüinito Es tu turno Tu momento ha llegado Aquí Y aquí Uy Dios Aguas que el verde nos va a tirar Ven, 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 ven Ven, ven Ven Ven, corre, corre Ven, ven 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 A ver, ven Ven por favor Párate, por Dios Pingüino Que vengas Que nos van a tirar Pingüino Que nos van a tirar ¿No estás viendo el verde encima? Dios mío Ahí se cae el verde encima de todo Y se cae Y le dieron la victoria Dios santo Estuvo muy intenso todo esto Pero bueno Espero que les haya gustado mucho este videito Si fue así Denle like Suscríbanse En el botoncito rojo de aquí abajo Y pues nada Los quiero mucho Bye Adiós Adiós